La mesa de Andrés Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola Uruguay Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, ahora sí Ya estamos en la mesa y quiero presentarles a mis invitados de hoy El señor Claudio María Domínguez Gracias, me aplaudo eso también Gracias Andrés, gracias de corazón Vamos a hablar sobre ese tema El señor Juan Potoukian, campeón metropolitano De Valero Campeón de Valero, ¿es uruguayo? Soy uruguayo, sí Muy bien, nos va a hacer una demostración seguramente, ¿no? A eso vinimos con esa cosa escéptica que tiene Valero, Uruguay Voy a hacer la demostración La bombilla tiene que estar a 45 grados del mate, cimarrón o porongo El elástico tiene que estar totalmente muerto Y la boca del porongo tiene que elevarse al botar el elástico y ensartarse en la bombilla Esto parece una estupidez, pero no lo es Lo vamos a hacer una vez bien, ¿sí? ¿Sentado lo hace? Sí, sí Veo un silencio en el estudio, un clima Estamos muy atentos, ¿sí? Lo vamos a hacer una vez y bien Juan, usted también No me salió bien, no me salió bien Esperá, Andrea, por favor ¿Qué le cantemos todo, Juan? Parán, 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 parán No, 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 no Quiero que se destaquen todos mis invitados ¿Lo hacemos de vuelta? No, que de vuelta Sí, miren que lo haga de vuelta, por favor Bueno, lo puedo hacer con mi típico baile ¿Hace un show? Eso lo hace bien, eso lo hace bien Me parece que ni payaso ni campeón de Valero Este señor es un pelotudo ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Amigo de Walter Bueno, Walter tiene los días contados, ¿eh? Anda explicándole que no quiero que venga a trabajar más Porque yo, si él viene el lunes a trabajar, yo no vengo Quiero hablar un poco con Washington Sarlanga Que es el representante de la trupe Los Robles Voladores Y, bueno, tiene mucho éxito acá en Uruguay Son acróbatas, ¿no? Nosotros somos acróbatas, empezamos en el circo Pero lamentablemente el circo No, no, no sé, en la Argentina debe pasar lo mismo No es como era antes Entonces estamos en los tablados Donde se hacen las mordas Es verdad, no hay tantos circos como antes Entonces los presento La trupe Los Robles Voladores Los Robles Voladores Saludosindibidual ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.